Teg y Joy la pelean el control, y miren lo que hace tu mamá. Teg, dame ese control porque yo quiero ver a los BTS. Hermanita, dame ese control porque yo lo tenía, estaba viendo Pepa. Hermanito, ven el control que yo quiero ver a los BTS, porque ese es mi peluano favorito. No, hermanita, dame el control que yo estaba viendo primero. Teg y Joy la pelean la pelea que ustedes tienen. Mamá, lo que pasa es que Teg me quiere quitar el control porque yo quiero ver a los BTS. Yo tengo. Me hacen el favor y me entienden ese control, que voy a apagar el televisor y los dos van a hacer tareas. Suscríbete para saber cuál es tu programa favorito. Tomato y Castro pelean por el control, y miren lo que hace su mamá. Tomato, dame ese control porque yo quiero ver los BTS. Mamá. Hermanita, dámelo, dame el control porque yo quiero ver a Pepa. Que no, que no te lo voy a dar, que quiero ver los BTS. Que no, es mío y lo tengo yo. Que me lo dejes, hermanita, que yo quiero ver a Pepa. Que no, que no y que no, te he dicho que no te lo voy a dar. Vamos, que dame el control, que lo quiero yo. Pero bueno, que me lo dejes, hermanita, que me lo dejes. Que yo quiero ver a Pepa. Tomato, cactus, ¿qué es lo que estáis haciendo con el control? Vamos, dármelo para acá ahora mismo. Mamá, es que Tomato me lo quiere quitar y yo quiero ver los BTS. ¡Qué tomato ni qué leches! Vamos, traer el control ahora mismo. Que me lo voy a llevar, suyo. De ahí, yo y la pelean en el control. Y miren lo que hace su mamá. Ok, dame ese control, porque yo quiero ver a los BTS. Hermanita, dame ese control, porque yo quiero. Suscríbete para saber cuál es tu programa favorito. Que yo quiero ver a los BTS, porque este es mi programa favorito. No, hermanita, dame el control, que yo estaba viendo primero. Ven, yo y la, ¿cuál es la pelea que tienen ustedes? Mamá, lo que pasa es que me quiere quitar el control, porque yo quiero ver a los BTS. Pepa, me hacen el favor y entregan ese control. Que voy a poner el televisor y los dos ahora mismo se van a hacer la tarea. Tey y yo y la pelean el control. Y miren lo que hace su mamá. Tey, dame ese control, porque yo quiero ver a los BTS. Hermanita, dame ese control, porque yo lo tenía, estaba viendo Pepa. Hermanito, ven el control, que yo quiero ver a los BTS. Porque ese es mi programa favorito. No, hermanita, dame el control, que yo estaba viendo primero. Tey y Joyla, ¿cuál es la pelea que ustedes tienen? Mamá, lo que pasa es que Tey me quiere quitar el control, porque yo quiero ver a los BTS. Yo, Pepa. Me hacen el favor y me entregan ese control. Me voy a apagar el televisor y los dos van a hacer tarea. Suscríbete para saber cuál es tu programa favorito. Tey y Joyla pelean el control. Y miren lo que hace su mamá. Tey, dame ese control, porque yo quiero ver a los BTS. Hermanita, dame ese control, porque yo lo tenía, estaba viendo Pepa. Hermanito, ven el control, que yo quiero ver a los BTS. Porque ese es mi programa favorito. No, hermanita, dame el control, que yo estaba viendo primero. Tey y Joyla pelean la pelea que ustedes tienen. Mamá, lo que pasa es que Tey me quiere quitar el control, porque yo quiero ver a los BTS. Yo, Pepa. Me hacen el favor y me entregan ese control, que voy a apagar el televisor y los dos van a hacer tarea. Suscríbete para saber cuál es tu programa favorito. Tey y Joyla pelean el control. Miren lo que hace mi mamá. Tey, dame el control, porque yo quiero ver a los BTS. Hermana, dame ese control, porque yo tenía, estaba viendo Pepa. Miren, soy listo, entonces yo quiero ver a los BTS. Porque ese es mi programa favorito. No, mamita, dame ese control, que yo estaba viendo primero. Tey y Joyla pelean la pelea, gente. Miren, mamá, lo que pasa es que tey, es mi interés, porque yo quiero ver a los BTS. Yo, Pepa. Tey, dame el control, que yo estaba viendo el televisor. ¡No, Pepa, no, 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 no. ¡Suscríbete para saber cuál es su programa favorito! Tomato, cactus, ¿qué es lo que estáis haciendo con el control? Vamos, dármelo para acá ahora mismo. Mamá, es que Tomato me lo quiere quitar y yo quiero ver los BTS. ¡Qué tomato ni qué leche! Vamos, traer el control ahora mismo, que me lo voy a llevar. Gracias.